ARCONTES Y REPTILIANOS SU MISIÓN PARA CON LA HUMANIDAD Bien, debido a la gran confusión del pseudo material que circula en las redes por pedido de algunos seres, les aclaro este tema, los reptilianos son una especie de arcontes, los arcontes, son una raza que quedo al lado de Enlil desde el diluvio universal, ellos tienen la teoría de que el ser humano debe ser esclavo, fue creado para ser esclavo, ellos plantean la inexperiencia de los hombres para con el planeta y que no tienen las facultades para coordinar la vida, ellos tienen un acuerdo con la confederación galáctica, están en puestos muy altos de poder y son millonarios, utilizan su energía y sabiduría para que el humano siga siendo esclavo, pero ya no como antes, sino que ahora las piedras que levantamos son papeles, el materialismo, los movimientos, las banderas, todos movimientos autodestructivos actuales confunden a la sociedad y los siguen tratando como esclavos. Se hizo un acuerdo entre las razas, entre las razas arcontes y la raza de los demás universos, así como los pleyadianos, los saltarianos y los andromedianos. Estos últimos mandarían a la tierra seres de luz y avatares para cada era zodiacal, así despertarían el poder secreto de los humanos, ah porque no te conté, una muy buena jugada de Enki, quien fue nuestro maestro genetista, el que colocó en nuestro ADN un cromosoma diferente, el cromosoma de Dios, una buena jugada de Enki cuando nos alteró genéticamente, esto se despierta trabajando en los planos espirituales y astrales, sin importar el dogma o religión, son todas lo mismo, van al mismo camino, poder despertar quien eres, tu libertad y podrás salir de este círculo vicioso de las vidas y reencarnaciones, que ya hay algunos que llevan entre 500, 600 o 700 procesos de reencarnación, todo ser humano nace esclavo solo con los deseos de comer, dormir, trabajar y reproducirse, después morir, volver a nacer y alimentar el círculo humano, una y otra vez, pero si despiertas el código genético que tienes en tu ADN, pasas a tener el libre albedrío, elegir si deseas reencarnarte o no, la materia y por sobre todo ser uno con el ser universal, la famosa serpiente que todos han catalogado como enemiga, en realidad es quien le dio la fruta de la verdad al hombre, así conocería el bien y el mal, por tanto sería libre, realmente pido mucho respeto por esta publicación, está dirigida solamente a quienes la han solicitado y solamente para ciertas personas, si no compartes esta información déjala pasar, el ser humano debe aprender a escuchar, a oír, muchas gracias y saludos esterares. Gracias. Gracias.